¡Oh no! ¡Es lunes otra vez y tengo que ir a la escuela! Pero la verdad es que tengo ganas de quedarme hoy en casita. ¡Ya sí! Le diré a Sergio que estoy enferma y así me libraré de ir al colegio. ¡Papi! ¡Me encuentro un poco indispuesta! ¡Igual sería mala idea permitirme ser un potencial portador de enfermedad para mis compañeros de escuela! ¿Puedo sugerir quedarme en casa en lugar de ir al colegio? ¡Uy! Creo que estoy siendo demasiado formal. ¿Se va a dar cuenta? Hmm... A ver... Déjame ver... ¡36,5! ¿No estás enferma, Mimi? Venga, prepárate para ir a clase. Yo estaré aquí por si me necesitas. ¡Jopé! ¡Tengo que encontrar la manera de convencerle! ¡Ya sé! Si logro encender todas las luces de casa, la temperatura subirá y Sergio dejará que me quede en casa. ¡A encender todas las luces! ¡Oh! ¡Ya noto cómo me estoy calentando! ¡Vamos a ver a Sergio! ¡Papi! Creo que con anterioridad el termómetro marcó la temperatura incorrecta. ¿Podría sugerir que lo intentara de nuevo? ¡Vale! ¡37 grados! Es un poco más que antes, pero nada por qué preocuparse. ¡Venga, ves a desayunar! ¡El desayuno! ¡Una idea excelente! ¡Chicos! Voy a desayunar pienso de perro caliente con... ¡PICANTE! ¡Echamos el pienso! ¡Añadimos el picante! ¡Mucho picante! ¡Y al micro! ¡Nos 10 segundos! ¡Oh, my God! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Il peco mucho! ¡Oye, oye, oye! ¡No toques esto! ¡Y el viento! Papi, debo pedirte que tomes mi temperatura de nuevo, por favor, please ¡Qué pesada esta perrita! 40,5 grados ¿Ves? No hay problema Tienes que ir al cole Venga, a vestirse Pero, ¿cómo puede ser que Sergio me diga que vaya a la escuela con 40 grados de fiebre? ¿Me ha dicho que me vista? ¡De acuerdo! Papi, con toda sinceridad, creo... Sí, ya sé, que te teme la temperatura 41 grados ¿Lo ves? Estás enferma, Mimi Venga, corre que vas a perder el bus Vaya, esto va a ser más complicado de lo que parecía Tengo que pensar en un método definitivo para ganar temperatura ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Subiré la calefacción al máximo! ¡Uf! ¡Qué calor que hace! ¡Es imposible que me diga que no! Papi ¡Sigues aquí! ¡Pero pensabas que ya tenía cero! Bueno, antes de eso, ¿podrías... 55 con 2 grados ¡Estás perfecta! ¡Venga, aves a la escuela ya! ¡No puede ser! ¡Qué más puedo hacer! ¡Dejad en los comentarios alguna idea! ¡Un momento! ¡Podría quemar mis deberes del colegio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En vez de consumiros por las llamas del mismísimo infierno y darte calor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡58 con 7 grados! ¡No te pasa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú lo has querido, papi! ¡La cosa se va a poner seria! ¿Sí? ¿Con el dragón que quema casas por encargo? Vale, pues necesito que vengas y quemes mi casa Sí, no tardes, ¿vale? Bueno, si ahora Sergio no ve que estoy enferma, dimito Claramente estoy muy enferma Pero aún así, no dejas que me quede en casa o al final te quemo la casa ¡Tres mil veintidós con siete grados! ¡No tienes por qué preocuparte! ¡Ha llegado el momento definitivo, chicos! ¡Me has obligado a hacer esto, Sergio! ¡Botón para atraer al sol! ¡Y el sol! ¡A la escuela! ¡Papi! ¿Cuál es mi temperatura? ¡Ocho mil setecientos setenta y ocho con siete grados! ¡Ostras! ¡Después de todo tenías razón, Mimi! ¡Tienes un poco de fiebre! Supongo que hoy deberías quedarte en curso ¡Arco! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!